...y media. Dijimos que el día de hoy íbamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, pues háganla de una vez. Así que ya vieron... Primera pregunta que yo les hago, la pregunta va de aquí para allá. Ya vieron que les puse un examen de PLC, que ya debió haber aparecido el día de ayer en su Edmodo. No la he checado. Es que en mi celular no, a veces no aparecen las notificaciones. Bueno, para que lo vayan chequeando. Y le avisen a los demás que ya está el examen ahí de PLC. No sé si voy a aplicar otro de PLC. Creo que hay poco que aplicar porque lo que vimos fueron procesos. Y básicamente quizá ponga... Si me sobra tiempo, porque hay que tomar en cuenta que tengo otras materias que evaluar. y que los exámenes de... Para hacer un examen, en Edmodo, tengo que invertirle varias horas a cada examen. Estamos hablando de tres, cuatro horas. Entonces, este, no me queda mucho tiempo para hacer tantos exámenes, ¿no? Pero de todas formas, a veces sí me tomo ese tiempo, como no estoy haciendo nada. Bueno, técnicamente, porque... Me están pidiendo un montón de reportes por parte de la escuela de cada clase, cada actividad y todo eso que hemos hecho. Obviamente, pues ellos necesitan una evidencia también del maestro que estuvo trabajando. Entonces, necesito que vayan entregando todo eso que quedó, que les voy enviando. Estén, estén por favor al pendiente de las, este... De las... De los exámenes, de las evaluaciones que van a estar apareciendo en... Quizá en PLC ya no, será más esa que envíe. Quizá hay alguna otra, no sé. O sea, déjame terminar primero las, las de potencia. El problema con la clase de potencia es que decidí no hacer una sola evaluación. O sea, es muy extenso. Todos los puntos, o sea, vimos mucho. O sea, vimos muchos puntos. Vimos muchas áreas. Entonces, muchos, muchos sensores, este, muchas, el puente de Houston, este, circuitos. Entonces, voy a tratar de separarlo por, por áreas, por ejemplo. Estos son los termopares, estos son los RTD, estos son los resistores, termistores, perdón. Y voy a mandarlos así como van por áreas. Para que no se junten todos y para también llevar yo un mejor orden. Porque también tienen que ver con... Con cómo voy a administrar todo, todas esas, esas clases, ¿no? Esos exámenes. Entonces, lo voy a aplicar por temas. Van a ir apareciendo los primeros temas. Estudiense, por favor, las, las presentaciones. Yo no les quise enviar las presentaciones que yo hice. Porque como son las asignaciones que tú tienes que enviar. No quiero que muchos nos conocemos. Dicen que el buen pastor conoce a sus ovejas. Muchos del grupo y de cualquier otro grupo, nomás le van a cambiar el diseño a mi presentación y le van a cambiar el nombre. Me la van a enviar como si fuera suya. Entonces, trate de no enviarla para que el partido se tome la molestia de ver el video, hacer la presentación y enviármela. Y en base a esos videos de las clases, en base a los... En la clase está la presentación que no les he mandado. Y en base a esas presentaciones que se dieron en clase, vienen los exámenes. Si tú tienes alguna duda o pregunta, vuélvele a dar un repaso a la clase que está ahí en Edmodo, en YouTube. Y aplique ahora sí el examen. Yo te recomiendo que veas la clase, chequees la presentación y luego ya presentes el examen en base a eso. Todas sus preguntas hasta allí. ¿Sí o no? Hola, hola. ¿Es claro qué van a hacer? Muy bien. De todas formas, esta clase la estoy grabando por dos razones. O sea, una es que tengamos la evidencia de que tuvimos esta sesión de preguntas y respuestas. Y la voy a poner, esta sí la voy a poner en Edmodo, porque es importante que los que no pueden entrar a Teams, pues de perdido, sepan esa información que te estoy dando. Yo pienso que ya la próxima semana ya cierro mi curso. Y a menos que por parte de la escuela me digan, prolonga lo más una semana, dos semanas. Y ya no sé qué voy a dar, pero pues ya se me ocurrirá algo. Este, y de todas maneras, vamos a, yo por mí cerraría ya con estos exámenes. Es una semana de exámenes hasta el viernes. Y el viernes ya cierro. Y ya para el lunes tendrías una calificación. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, bueno, ¿alguien me escucha? No. Ok. Entonces, aquí tengo la grabación. Yo loک. Así, pues ya está. Vale.